Pero les vamos a pedir solamente la paciencia para dos minutos de tiempo, para que no nos quedemos solamente con el seminario. Ya se me fue el Piñeiro, Valeria Piñeiro, nos va a presentar simplemente, a señalar unos puntos de qué sigue de aquí en adelante, para no quedarnos sólo con la idea de un análisis que ha sido muy, muy rico. Yo creo que todos estamos de acuerdo que ha sido excelente el ejercicio que hemos hecho el día de hoy juntos, pero hay que pensar qué sigue de aquí para adelante. Por favor, Valeria. Bueno, desde ya muchas gracias a todos por aguantar hasta el final. Voy a ser sumamente corta. Lo único que queríamos era decir que con este seminario lo que queríamos era poner la semilla, digamos, que nos lleve a empezar una conversación sobre el tema de mecanización en el sector agropecuario, que es algo de suma importancia, no sólo para mejorar la productividad, pero también para aumentar el ingreso de las familias de todos los productores que hay en nuestros países, dentro de una agricultura sustentable, que esa es la parte que no nos tenemos que olvidar. Ahora, después de un día lleno de historias, ideas, discusiones, podemos realizar algunas lecciones y después decir cuáles son las tareas que nos quedan pendientes. Con lo que las lecciones, lo principal que hemos hablado es que hay diferencias entre países y cultivos en el nivel de mecanización, en el tamaño del predio, el tipo de cultivo y por ende, el tipo de maquinaria necesario para cada uno de estos personajes. Hablamos también que la gran mayoría de la mecanización se ha dado con máquinas importadas de otros países, generalmente de commodities, de climas templados. Entonces, algo que nos queda pendiente es cómo podemos hacer para hacer la adaptación de esta maquinaria a nuestros países más pequeños, las escalas más pequeñas y de productos tropicales. La otra cosa que hablamos fue que ya hay casos de alquiler de maquinaria, centro de servicios de maquinaria y se empieza a ver también el uso de aplicaciones a través de celular, que eso puede llegar a ser también una manera muy importante de cómo también lograr hacer la parte de extensión hacia los productores. La otra cosa que hablamos fue el rol del proveedor de servicios de maquinaria, la manera que habló el ministro de Perú, de cómo lo hacían los gobiernos locales, también vimos el caso de Guatemala, donde está la parte del leasing, con algunas de las especificidades que dijimos que habría que tratar de ver cómo cubrir, cómo era el que no cubren los daños o las cuestiones de clima, ni al empleado que maneja la máquina. Pero es importante que apareció este proveedor o esta persona, ¿para qué? Para que nos permita que haya una descentralización en la toma de decisiones. Dijimos que el proveedor de la maquinaria es el que realmente sabe cuál es la tecnología de punta en ese momento y es el que va a estar encargado de empezar a manejar esas decisiones. Y la última que hablamos en esta última sesión es el rol del gobierno, cómo tiene que dar el marco regulatorio para poder permitir el crecimiento de todas estas nuevos actores y redes de sistemas que se integren entre ellos. Ahora, ¿cuáles son algunas de las tareas que nos quedan pendientes? Y cuando digo nos quedan, es a nosotros los que estamos acá presentes, que son miembros del gobierno, de las entidades internacionales, de cooperación internacional, la parte de la academia y todos los que realmente trabajan en el sector agropecuario. Es el desarrollo del equipo especializado por producto y ver la posibilidad de dentro de la región cubrir entonces esas falencias que hay o ese poco acceso que hay a maquinaria específica para alguno de los productos. También tenemos que ver cómo podemos estudiar cómo podemos generar o impulsar el proveedor de servicios. Cuando digo el proveedor de servicios es una cuestión un poco más amplia. Vimos que en distintos países no es sólo el contratista que vemos en Argentina, que es el que yo conocí como primera. Están otros personajes que cumplen el mismo rol, pero es ese actor el que tenemos que tratar de impulsar en los distintos países. Entonces, ahora, también es importante entonces algo que no hablamos de la mecanización en sí, pero que sí forman parte, digamos, del problema, que es la financiación, cómo usar las garantías inmobiliarias, que también se hablaron. Los seguros entran también dentro de lo que es importante cuando hablamos del tema de mecanización y la extensión. No nos podemos hablar. Una cosa es innovar y otra cosa es adaptar. Es cómo logramos la conexión entre las dos partes. Y, por supuesto, por último, no nos podemos olvidar que el sector agrícola no está solo en el mundo. Se integra con el resto. ¿A través de qué? La infraestructura. Hoy en día ya la infraestructura no es nada más la parte vial, que es la que uno hablaba en su época, ni portuaria. Incluye ahora también el riego. Incluye también telecomunicaciones. Y como hablaron hoy también el señor Filipe, también la parte de almacenamiento. Almacenamiento parece ser que es también algo sumamente importante, que también nos ayudaría a darle el tema total. Ahora, con esto, ¿qué es lo que podríamos nosotros tratar de superar? Superar los problemas que existen en el sector agrícola latinoamericano, que nos van a poder llevar a llegar al potencial que tiene Latinoamérica. Yo he escuchado un millón de veces que siempre dicen que Latinoamérica puede ser el bread basket del mundo. ¿Verdad? Lo han dicho todo el mundo. Es como el nuevo eslogan que existe. Bueno, de alguna manera nosotros tenemos el compromiso de tratar de ayudar a ese potencial. Con esto, entonces, ¿qué es lo que podemos llegar a tratar de hacer? Superar estos problemas que hay, que es el acceso a tecnología de punta. Se habló de paquete. Queda muy mal visto decir últimamente paquete tecnológico, con lo que voy a decir paquete de necesidades. Según el país va a ser lo que hace falta. ¿Hace falta solo una parte o hace falta todo el paquete? Poder compartir el riesgo. Si existe este nuevo actores, no cae todo el riesgo en solo el productor, sino que parte de ese riesgo lo van a tener el resto de los actores. Y la financiación. Y por último, un comentario que me gustó mucho del señor Scott, que dijo que hay que acordarse que la mecanización va mano a mano con los mercados. Si tenemos la posibilidad, es lo que tendríamos que hacer. Muchísimas gracias a todos. Los dejo con Joaquín. Muchas gracias. Y diría solamente, digamos, y el rol que podríamos cumplir instituciones como la nuestra, el IICA, el IFPRI, promoviendo una mayor coordinación entre actores, que hablamos hoy que hay una necesidad de que haya mayor coordinación entre el sector público y privado. Promover la cooperación horizontal, ya vimos la cantidad de experiencias que hay en América Latina, conocimiento que debe fluir más rápido para adoptar nuevas tecnologías o desarrollarlas. Promover la inversión que se habló en este panel y promover el fomentar la inversión, investigación y desarrollo, que fue una de las últimas preguntas que se hicieron. Y debemos hacer, me parece a mí, un gran esfuerzo de incidencia política para evaluar o incidir en que los instrumentos de política sean mucho más eficientes y mucho más efectivos. Ahí todavía vemos que hoy hay un abanico muy grande de instrumentos y no sabemos la relativa efectividad de esos instrumentos de política. Y con eso los dejo y les agradezco muchísimo la atención que han prestado hoy, han sido muy, muy disciplinados. Muchas gracias, me siento muy confortable y muy alegre del trabajo que hemos hecho hoy. Y le doy la palabra a Miguel para unas palabras de agradecimiento. Miguel García. Muchas gracias a todos. Hoy sí voy a hablar en español, ya me queda en español. Quisiera, señor ministro, señor viceministro, señor representante del gobierno máximo en tu nueva posición. Muchas gracias. Quisiera, siempre uno comete errores dándole las gracias, pero quiero reconocer el apoyo que Margaret nos ha dado todo el tiempo. Margaret es la directora de Global Harvest Initiative, ha sido una importante contribución apoyadora de todos los esfuerzos. Antes de terminar, quiero agradecer en primer lugar al personal de apoyo de la Organización de Estados Americanos que han estado por aquí presentes, que han hecho una labor silenciosa, pero extraordinaria con las interpretaciones. Hasta hoy no he recibido ninguna queja de que la transmisión en internet se cayó, al contrario, hemos recibido que la transmisión en internet está perfecta. Así que un aplauso para todos ustedes, miles gracias. También quiero, antes de terminar, agradecer a los intérpretes que están allá en el salón que se veía más atrás, que casi no tienen sol, no tienen luz, lamentablemente tienen solamente pantallas y yo creo que de tantas horas de estarnos viendo a nosotros ya están fastidiadas, creen que la noche de Halloween se programó hasta el día de hoy. No se preocupen. Mil gracias por su esfuerzo que nos están escuchando. Muchas gracias a las personas de IFPRI y de ICA que nos han apoyado, que han estado haciendo los social media, no sé si se han dado cuenta, los que lo tengan, pero la cantidad de tweets y de menciones sobre este evento ha sido realmente increíble. Nunca esperé que lo hubiéramos a tener. Es realmente maravilloso. A la gente que está en internet todavía escuchándonos, mil gracias. Gracias. Y yo espero que este sea solamente un primer paso en este tema y que es un paso que nos consolida la colaboración con nuestros socios tradicionales, con IFPRI. Y yo solamente quiero decirles que el ICA, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, ha estado aquí por 75 años. Esperemos que eso demuestre nuestro compromiso con los países y nuestra confirmación con los países y eso. A los que viajan hoy o mañana, feliz viaje, feliz retorno, disfruten Washington, es una ciudad extraordinaria los que se quedan. Silvio, que está por allá, estará recorriendo de aquí al hotel la próxima hora, la próximos 30, 45 minutos para llevar a nuestros ponentes al hotel. Los que quieran caminar, creo que es un día extraordinario para hacerlo. Y finalmente espero que hayan disfrutado esta que es su casa, la Casa de las Américas, la Casa de la OEA, en un lugar extraordinario. Y que no sea la primera vez, que no sea la última vez, quise decir, y que se vuelva un encuentro más rutinario para que no solamente sea la Casa de las Américas, sino también un lugar donde la agricultura pueda crecer. Muchas gracias a todos y muy amables por su participación. Gracias. 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 Gracias.